El tonelero arma la barrica alternando duelas de diferentes tamaños, anchas y estrechas, colocadas de manera que ajusten perfectamente. El tercio es uno de los aros molde que se colocan para que la barrica vaya obteniendo su curvatura. Cuando las llamas son ya generosas, el artesano coloca encima la barrica armada para que comience a coger temperatura. La tonalidad de la madera indica que sus hebras ya están dóciles y se pueden doblar con facilidad. Una vez que el tercio está lo bastante prieto, el tonelero retira el torno, ya que los aros por sí mismos ejercen la presión que el cuerpo precisa para mantener su forma panzuda. Mariano hace girar el berbiquí para realizar el agujero que recibe el nombre de boca. Los mejores caldos adquieren sus cualidades en toneles como este. No olvides suscribirte a mi canal para que todos estos oficios y tradiciones no caigan en el olvido.